Me voy para Salto ahora con los amigos, voy a estar estos días en Salto, el domingo voy a votar y voy a venir con mi familia a la central a esperar con Pedro. Y eso es lo que voy a hacer, gracias a todos. Doctor Bordaberri, ¿qué va a ser la próxima hora de su campaña electoral? ¿Qué va a ser la próxima hora? Eso es lo que va a ser, ¿sabes? Lo que costó que te bailara.